Buenos días, hermosuras de mi corazón. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están? ¿Cómo me les fue el fin de semana, familia? ¡Qué alegría! Un día más, como siempre les digo, un día más que Dios nos da, o sea, que pongámosle toda la gana a este nuevo día, familia. Porque es un regalo divino, es un regalo que sólo Dios nos puede dar. Yo estoy súper feliz, familia, porque les cuento y me emociono que muy pronto, si Dios lo permite, porque todo, todo yo lo pongo en manos de Dios. Y si Dios quiere, voy a tener una alegría muy, muy grande. Ya está en proceso, ya hace días está en proceso. Y pues gracias a Dios ya se me va a llegar el día. Primero Dios, ¿eh? Entonces yo ya les iré contando en el transcurso de los días qué es lo que viene de nuevo para esta mujer. Para su amiga, la Candy. Una alegría grande, familia, y quiero compartirla con ustedes. Y ya en el momento que se me vaya acercando ese momento, pues, les voy grabando y les voy contando de eso que un día pedí. Y si Dios lo permite, ya va llegando el día. Y pues, familia, mientras tanto, yo estoy ya aquí en casita. Ya tengo mi desayunito preparado. Me he emocionado, sí. Bueno, ayer se celebró aquí San Jordi, el día de San Jordi. Ayer domingo se celebró el día de San Jordi. Y en mi trabajo me han dado un ramito como de unas rosas rojas, como claveles rojos, pero pequeñitos. Que si tengo suerte, si Dios quiere, y aquí a la luz de la ventana, así como es el ramito de pequeñito, un día se hará grande. Y a mi hija también en el trabajo le han dado la flor, porque es lo que yo les comento a ustedes, que aquí, por ese día de San Jordi, se celebra que a la mujer se le da una rosa y al hombre se le da un libro. Bueno, pues nosotras, por medio de los trabajos, aquí tenemos nuestro detalle. A mi hija también, el fin de semana, eso fue el... Sí, el sábado trajo un pan grande, que dice que pan de San Jordi. Y pues, bueno, yo ya he comido, como en dos ratitos con cafecito, he comido de ese pan. Comí el sábado, que lo trajo, y ayer a la hora del desayuno. Y pues ahora también, familia, me apetece, y antes de que se ponga duro, pues entonces voy a desayunar. Con ese pancito y ese cafecito, me hice un cafecito en leche. Café no, cereal de café en leche. Y pues voy a girar la cámara, muchachas y ustedes muchachos, para mostrarles qué hermosas rosas. Y este detalle también va para ustedes. Aquí quiero compartir esta hermosura que nos han dado. Miren, pues, mi gente hermosa. Qué hermosa rosa que le han dado a mi hija ya en el trabajo, miren. Miren, qué hermosura. Miren. Esto para ustedes, mis muchachas y ustedes muchachos. Con todo el amor de mi vida, un regalo para ustedes. Así sea por este medio, pero no importa, miren. Yo voy a compartir este hermoso detalle con ustedes. Y aquí está mi ramito. Este fue el que me dieron en él. En el trabajo, miren qué hermosura. Miren. Cuando me las dieron ayer, estaban todas cerraditas. Así como está esta. Pero miren cómo van abriendo y miren qué hermosura. Miren. Miren qué lindo. Y aquí tengo, familia, miren. Este es el pancito que ha traído mi muchacha. Era un pan grande, como redondo. Sí. Redondo. Y miren, este es el pan de San Jordi que venden aquí en las pastelerías por ese día. Es muy bueno. Tiene como semillitas. Miren qué delicia. Y no sé el color. Sobrasada me parece que es lo que tiene. Pero está muy delicioso. Sabe a qué es. Y aquí tengo mi delicioso cereal de café para desayunar. Miren, familia. O sea, mi gente, qué provechito también para ustedes. Que Dios bendiga sus alimentos y que Dios les bendiga este día. Que todo lo que tengan por hacer, vea, les vaya de maravilla, familia. Yo ahora voy a desayunar y luego voy a ir con el carrito de la compra. Hoy sí voy a llevar el carrito de la compra, familia, porque necesito comprar detergentes. Porque no tengo ya nada, nada de detergentes, ni jabón, ni suavizante, ni lejía. También tengo que comprar un líquido de estos para echarle a la ducha. Un destaqueador, sí. Para ponerle en el sifón y porque siempre algún que otro pelito se va y se va y se va. Si uno ponga la rejilla, entonces siento que el agua tarda mucho en bajar. Entonces voy a comprar también un líquido de esos. También me voy a comprar un tinte, familia, porque miren cómo estoy otra vez. Vea, eso no dura ni dos meses uno. Cada dos meses hay que ponerse un tinte. Pero bueno, gracias a Dios que los venden y que también tengo el dinerito para comprarlo. Entonces aquí vamos, mi gente, ahora me acompañan. Bueno, no sé, de pronto ahora no voy a grabarles dentro del supermercado, pero sí cuando traiga la compra les grabo lo que he comprado. Y aquí vamos con el día, familia, aquí vamos. Póngale en ánimo ustedes también a este nuevo día. Bueno, familia, pues miren, voy a ir al supermercado y mejor me hice una lista de lo que necesito y así no se me olvida nada. Esto es lo que voy a comprar. Y me voy a poner un poco de labial. Me he puesto un poco de este labial, familia. Estaba muy descolorido. Hay que ponerle un poco de color a la cara. Bueno, pues bueno, ahora ya vamos a ir a comprar. Y me llevaré mi compañerito, que es mi carrito de la cóndora, familia. Esta manzuela, miren. Este me lo voy a llevar. Lo vamos a llevar. O sea, me voy a poner el abrigo porque no hace mucho, mucho frío, pero es mejor, nunca se sale. Y voy a dejar el paraguas, que me lo había puesto aquí en la mochila en la mañana porque como a la, a ver qué era, como a las doce o a la una de la madrugada y sentí que estaba lloviznando un poco. Dije, yo no vaya a ser que cuando yo salga de aquí de casa, esté afuera lloviznando. Y como por la mañana cuando salgo, no levanto yo las persianas, sino que las levantas mi hija y ella sale un poco más tarde que yo, pues entonces para no hacerle ruido no me entere. Pues bueno, muchachas, vámonos a hacer la compra. Ah, también les cuento, familia, estoy muy contenta porque, ¿cómo les parece? Que por eso lo que fue sábado y domingo yo no pude grabar. Porque resulta que me fui a hacer unas extras. Estuve haciendo extras desde la una de la tarde hasta las cinco y media de la tarde. Miren, ¿cómo fue el proceso el sábado? Les voy a contar. Ah, me voy a sentar un momentico y les cuento. Miren, el sábado yo quería grabarles, ¿cierto? Y resulta, familia, que no se pudo. Porque me levanté a las seis de la mañana, me fui a la ducha. Una ducha de eso como cuando ustedes duermen súper bien y se levantan con ganas de todo. Así me levanté yo el sábado, gracias a Dios. Y me di una ducha de esas desde cabello y todo en adelante. Y eso, me echaba agua y me echaba agua. Ay, una delicia. Y entonces a las seis y media yo ya estaba lista, vestidita y todo. Y vine y me preparé un colacao con una mandalenita, un pastelito. Y resulta, familia, que ya me fui para donde mis amiguitos fui, les ayudé a limpiar el piso. Y fueron tres horas y media que estuve allá. O sea que, miren, les voy a hacer cuentas, familia. Fueron tres horas y media que estuve allá porque aparte de lo que hago, los suelos y todo eso, pues limpiamos dos ventanas con todo. Todo, 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 todo. Entonces por eso se aumentó una hora y media más de trabajo. Y resulta que entonces como a las once de la mañana yo miré mi teléfono y tenía un mensaje que de una persona pues que me necesitaba si podía hacerle el favor de ir y hacerle compañía a una personita para ellos poder salir. Y resulta, mi gente, que les dije que claro que sí. Y me he ido cuando salí de donde voy a limpiar el piso el sábado en la mañana. Entonces eran como las once y cuartos, once y cuartos y cuando salí de allá. No, once y media cuando salí de allá. Y luego me vine aquí a casa y yo dije ahora me estiré un ratico porque me necesitaban a la una de la tarde en el lugar donde iba a ir a hacer las cestas. Yo dije pues ahora llego y me estiré un ratico. Nada, familia. ¿Cómo les parece que yo vine? Y descargué, guardé en la nevera todo lo que me dieron mis amiguitos. Y dije me preparo un café. ¿Por qué venía con unas ganas de tomarme un café? Y me preparé el cafecito, me sentí aquí y me lo tomé. Cuando miré el reloj es que las doce y media. O sea que me tardé entre que arreglaba lo que trae. Y lo que me sentí a tomar el café, que las doce y media. Y dije yo no, 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 ahora ya no me puedo estirar. Pues fui rapidito, me di otra duchita porque la verdad que esa que bastante polvo en la mañana de esas ventanas. Me di otra duchita en el cuerpo. Me vestí y me fui. Pues estuve desde la una de la tarde hasta las cinco y media. Y luego me vine aquí a casa. Cuando ellos llegaron me vine aquí a casa y ahí sí ya pude descansar. Descansé dos horitas. Porque a las ocho de la noche ya me estaban llamando que por favor volviera a subir. Y estuve como hasta la una de la mañana. Entonces familia, el sábado me fue muy bien gracias a Dios. Porque hice dinerito. Hice dinerito familia y estoy súper contenta, súper feliz. Gracias a Dios. Entonces por eso ahora voy a ir a hacer esta comprita. También me queda algo de dinero para comprarme. Para comprar unas cositas que necesito tener aquí en casa. Y voy a ir a ver si el fin de semana mi hijo me acompaña. Y podemos comprar lo que necesito. Entonces ahí les cuento. Familia, Dios es bello, grande, maravilloso. Porque siempre cuando a mí me salen así esas extras donde yo no tengo pues ya que irme a limpiar mucho. Porque eso yo ya no lo hago. Eso yo ya de... Ahí se me cayó la nota. Eso yo ya de irme a hacer extras donde me toque limpiar y limpiar. No, eso no. Pero si es para hacer compañía a una personita mayor. Y eso, eso sí. Y de ir a limpiar pues solo voy allá donde las amistades estas que les digo que ya son muy mayores. Y son unas personas pues que yo les tengo muchísimo cariño. Y hasta donde Dios lo permita que ellos me necesiten. Y que yo esté por estos lados pues yo siempre, si ellos lo requieren, siempre voy a estar para ellos. Entonces ahí les cuento. Estoy muy contenta con el dinerito que me gané el fin de semana. Porque les voy a hacer cuentas que siempre fueron 35 euros en la mañana. Y fueron, a ver, 5 horas, más 5 horas en la tarde, más 8, 9, 10, 11, 12 y media. Fueron como 10 horas y media que trabajé. Se dice 10 horas y me dieron 100 euros en la tarde, en lo que hice de la tarde y la noche. Me dieron 100 euros y me dieron lo que me pagan el sábado en la mañana donde mis amiguitos, que fueron 35. O sea que familia, el día sábado me hice 135 euros. Y eso me tiene feliz. Porque pues eso ya es un dinerito aparte de mi sueldo fijo. Entonces hay que aprovecharlo y saberlo invertir muy bien. Nada, nada de derroches familia. Nada, porque el tiempo no está para eso. Escuchen el consejo de la carne. Hay que pensar con la cabeza, familia. Se compra, sí. Hay que comer y todo, pero en otras situaciones hay que de pronto no comprar lo necesario. Lo que uno ve que en el momento se requiere y de pronto, si Dios lo permite, vendrán tiempos mejores y ya será mucho mejor todo. Ya podremos invertir en otras cositas. Y entonces familia, pues vámonos a hacer la compra. Vámonos. Bueno familia, ya he llegado, ya traje la compra, miren. Y he traído, aquí tengo un revolcón porque todas estas bolsas que hay aquí son las que mantienen aquí en el carrito. Entonces miren familia, aquí viene el carrito de la compra lleno, gracias a Dios. Entonces ahora yo les voy a mostrar qué fue lo que compramos, muchachas y muchachos. Qué alegría. Qué alegría. Me voy a sentar. Bueno. Ahora yo quito mi mochila de aquí. Y las cosas así, familia, miren. He traído estas fresas. He traído esta, esta lápica de quesito en lonchas. Este pavo en lonchas. Esta cajita de café. Lechita de avena. Mi tinte para mis canas porque ya pueden ver que estoy muy canosa. Y no me gusta, no me gusta. He traído esta bandeja de tomates. He traído arrozito, garbanzos, de este quesito de untán, guacamole, crema de verdura, nata para cocinar, otra de verdura, leche de soja, judía roja. Esta, este picadillo que va muy bien para ponerle a la lechuga por encima cuando uno hace la ensaladita. Ensaladita, aquí dice ensalada china. Bueno. Tomate frito. Otra lechita de avena. Otra lechita de avena. Otra de cremita de esta de calabaza. Otra de arroz. He traído esta nata para las fresas. Este es suavizante. El aroma dice que es talco, huele muy rico. He traído este jabón para lavar. Es una fragancia, huele como a limón. Huele bien. Este para ponerle allá al sifón de la ducha. Para que vaya más, más ligero el agua. Y la lejía que uso para la ropa blanca. Ah, y por aquí, en esta bolsa viene un paquete de tostadas. Papel higiénico. He traído, este trae seis rollos grandes. Y estas palmeritas. Que van bien para el cafecito, familia. Aquí está el ticket de la compra. Y yo me he comprado un regalo, aparte de este maravilloso regalo que Dios me ha dado. Pues, familia. Yo dije, mujer, te mereces el vinito que tanto te gusta. El lambrusco, familia. Este vinito a mí me encanta. Entonces, pues, lo he comprado para disfrutarlo. Hoy mismo, en la hora de la comida, me tomaré una buena copa de este vino. Y les voy a contar, aquí no viene nada de carne, no vienen verduras, ni frutas, ni nada, familia. Y la compra esta me ha costado, el precio de esto fueron 51 euros con dos centros. Aquí les muestro. 51 con dos centros. Pues, bueno, familia, quedó contenta. Gracias a Dios, aquí tengo comida para esta semana. Y tengo detergentes para dos o más de dos semanas. Entonces, pues, familia, por hoy, vamos a darle gracias a Dios por esta dicha tan grande y aquí con ustedes, familia. Ay, yo voy a tomarme una copita de este vino. Esto es muy bueno frío. Y a ver si mis manos me dan para esto. No creo que vaya a ser capaz de destaparlo. Me va a tocar esperar que venga mi muchacho y con el destapador este de vinos, que lo saqué, quería tomar ahora de este, pero no voy a poder, no tengo fuerza en la mano. Y si tengo el descorchador ese, pero tampoco soy capaz de manejarlo. Pues, bueno, ya esperaré a que vengan mis hijos cuando estén y ellos lo destaquen. Pues, no es más por hoy, familia. Que Dios me los bendiga. Se les quiere. Y ya nos veremos en el próximo vlog. Bendiciones. Bye.